Mi nombre es Manny Campo Verde, tengo una recomendación para que ocupen con el abogado Rafael Gómez, porque él es una muy buena persona, una persona honesta y responsable. Toda mi familia hemos ocupado a él por muchos años, como unos 15 años, y él nos ha resuelto todos los problemas que hemos tenido de toda índole, en toda parte, en Uyeste. Así que les recomiendo que el abogado es una muy buena persona y él nos ha ayudado en toda cosa.